Monseñor Luis José Rueda Monseñor Luis José Rueda Monseñor y la Santísima Virgen María Acompañen a todos sus oyentes A toda su mesa de trabajo Y a todos aquellos seguidores de Ecos del Conveima Hace 103 años Apareció la Virgen María En Cova de Iría En Fátima, Portugal Hoy hace 103 años la Virgen de Fátima A tres pastorcitos ¿Cómo conmemora la Iglesia Católica Esta importante fecha Y qué significa la Virgen María En esta etapa de pandemia La Iglesia Colombiana A través de la Conferencia Episcopal Nos ha motivado Junto con el Papa Francisco Para que vivamos este día Muy de la mano de la Santísima Virgen María Conmemorando Esa aparición y su mensaje De paz y de compañía Que dio en Cova de Iría En el año 1917 A los tres pastorcitos Y que se convierte en un signo Del amor de la Virgen Por la humanidad Y un mensaje de Dios Padre Que acompaña siempre El dolor, el sufrimiento Y en este tiempo de pandemia Con mucha más razón Acompañándonos Como acompañó a su Hijo Jesús Junto a la Cruz Veces o siete veces La Virgen María Hace 103 años La segunda aparición Le dijo a los pastorcitos Que dos de sus primos Los de Lucía dos Santos Iban a morir Finalmente Se los llevó para el cielo Entiendo por culpa De la pandemia De la influencia española De 1918 103 años después Estamos sufriendo Por una pandemia De gripa Que se llama El coronavirus COVID-SAR2 La Virgen María Es nuestra madre Y puede protegernos De esta pandemia Estamos convencidos De que la Virgen María Ha acompañado momentos Muy difíciles De la humanidad Como el que usted Está mencionando A comienzos del siglo pasado Y luego Lo que fue el sufrimiento Tan grande Tan doloroso De la segunda guerra mundial Con más o menos Cinco millones De víctimas De víctimas Cinco millones De víctimas Un holocausto enorme A causa de la guerra Y de la violencia La Virgen María Acompañándonos Ayudándonos A pasar Ese mar rojo Hacia la libertad Hacia la tierra prometida Ella sigue acompañando Nuestras familias Y toda la humanidad Los secretos Que la Virgen María Reveló Reveló Que había que consagrar A Rusia Al sagrado corazón De Jesús Creo que dijo algo Sobre el intento De asesinato Años después Del Papa Juan Pablo II Quien fue El encargado De enaltecer Este homenaje A la Virgen María Encargando ya Toda la humanidad Al sagrado corazón La Santísima Virgen María Es portadora De un secreto De vida De misericordia Permanentemente Ella es portadora Para la humanidad Del Salvador De Cristo Jesús El Emmanuel El Emmanuel con nosotros El rostro misericordioso Del Padre Así como se puso En camino Para ir a Encarem A visitar A su pariente Isabel Y llenó de alegría Esa casa Ella se pone en camino Con nosotros Y nos trae Ese mensaje Revelador de salvación Que es Dios está con nosotros Dios nos ama Dios nos perdona Dios perdona A toda la humanidad Y ella quiere Mostrarnos Ese camino De salvación Hoy entonces En el 13 de mayo Invito a todas las familias Para que orando El Santo Rosario En el hogar Conviertan Cada una de sus familias En una verdadera Iglesia doméstica Donde la invitada central Es María Santísima En la vocación De Nuestra Señora De Fátima La última vez Que la Virgen María Apareció En Cova de Iría Hace 103 años El 3 de octubre De 1917 Monseñor Hubo un fenómeno natural Denominado La danza del sol Ese fenómeno Se repite De manera cotidiana Cuando la Virgen María Hace presencia espiritual En alguna parte Yo la sentí En Pereira Rizaralda En 1992 Donde se dice Que también la Virgen Se apareció En un sector llamado El Barrio El Jordán Y así Por el mundo La Virgen María Manifiesta A muchos fieles Este tipo De actos Sobrenaturales Que nos emocionan Y nos llenan De fe Me gusta mucho Oír En los Salmos En el Antiguo Testamento Cuando le decimos Al Señor Cambia nuestro luto En danza Nuestro sufrimiento El dolor De la humanidad Por el pecado Por la guerra Por la violencia Por el narcotráfico Por las enfermedades Como esta pandemia Y le decimos Cambia nuestro luto En danza Y en el Apocalipsis Vemos a la Santísima Virgen María Como la mujer Coronada De sol Llena de estrellas Alrededor Y con Todo el universo A sus pies Cuando contemplamos Nosotros A la Santísima Virgen María En el quinto misterio Glorioso Como reina De todo lo creado Es porque La sentimos así Madre De la esperanza Madre De la alegría La que hace Danzar nuestro corazón Y como decimos En las letanías De la Virgen Causa De nuestra alegría Monseñor Duarte ¿Qué significa La oración mundial Urbi et Orbi Que el Papa Francisco Hizo el mes pasado A la Virgen María Y al crucifijo De San Marcos El crucifijo Que ha sobrevivido A incendios Y que ha sido Motivo de devoción De parte de los devotos En Roma En pandemias anteriores El Papa Es un signo Muy bonito Él llevó Desde que empezó La situación Tan dolorosa Del COVID-19 En Italia Pidió prestado El Cristo Que ha acompañado Distintas épocas Distintos momentos Dolorosos A la ciudad de Roma A la ciudad de Roma Y lo llevó Para orar Igualmente La imagen De la Santísima Virgen María Y esa bendición Urbi et Orbi Que es una bendición A la ciudad de Roma Y a la humanidad La hizo de manera Extraordinaria El Papa Para unirse Con toda la humanidad En este momento De sufrimiento Y para consolarnos Con el amor Del Señor Y de la Santísima Virgen María Monseñor Hablemos un poco Del Popayán Y del Cauca ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que está pasando Con los niños Que también los asesinan? El Cauca Y el Pacífico Colombiano Ha sufrido Por las consecuencias Que trae El narcotráfico Una economía De muerte Que no respeta La vida Ni de los ancianos Ni de los niños De los campesinos De los indígenas De los afro Lamentablemente Tenemos que constatar Que el abandono Que tiene Nuestra región Pacífica Suroccidente Colombiano Lleva a que Muchas ciudades No tengan comunicación No tengan escuelas No tengan hospitales Y entonces Se ensaña Con nuestra región La violencia Fruto de un narcotráfico Fruto de un tráfico De armas Fruto de una economía De muerte Que empobrece A nuestra región Y que la llena de luto Estamos lamentando La muerte De los menores de edad Tres niñas Han muerto En estos diez días Asesinadas Por las balas De quienes No respetan Ni el descanso Ni la noche Ni la vida De los niños Ni la vida De los ancianos Pedimos perdón Al Dios De la misericordia Pedimos a la Santísima Virgen María Que nos conceda En el Cauca Y en Colombia Y en la humanidad La verdadera paz Que viene de Jesús Monseñor Luis José Rueda Hablemos un poco De cuándo se posesiona Usted como arzobispo De Bogotá Y primado de Colombia Y si usted va a ser Cardenal de Colombia Como lo es Monseñor Rubén Salazar Empiezo por El cardenal Pedro Rubén Ha habido Que Colombia Tiene tres cardenales No todos los arzobispos De la historia De Bogotá Han sido cardenales Ese es fruto De un discernimiento Y de una llamada Del Señor A través del Papa Y de un consistorio Para que Un cardenal Ayude A la conducción De la iglesia No solo de Colombia Sino del universo Por ahora nosotros Tenemos al cardenal Rubén Salazar Y seguimos orando Por él En cuanto a la Fecha de posesión Hemos hablado Con el Señor Cardenal Y con el Señor Nuncio Que será El jueves Once de junio En la Catedral De Bogotá A puerta cerrada Debido a estas situaciones De la pandemia Finalmente Monseñor Rueda Nuevo arzobispo De Bogotá Y primado de Colombia Queremos una oración Especial Para los colimenses Y colombianos Que escuchan a esta hora Con noticias 50 años De Ecos del Conveima Hoy 13 de mayo Día de la Virgen De Fátima Por favor Una oración Para todos Con mucho gusto Juanpa Me uno A todos los hombres Y mujeres Que aman a Jesucristo El Señor A sus familias En medio del dolor Para pedir al Dios De la misericordia Que nos dé consuelo Que nos dé paz Que nos dé fortaleza Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Santísima Te consagramos Nuestras familias Te consagramos Nuestros pueblos Nuestras veredas Nuestros sectores Rurales y urbanos Danos el consuelo De tu presencia Y del amor De Jesucristo El Señor Que podamos superar Esta pandemia Y que todos Podamos mirarnos Como hermanos Ayudarnos Y ser una sola Familia En tu amor Que el amor De la Virgen María Nos acompañe De noche Y de día Y que a todos Los bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Monseñor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y como nos alegra Que la Virgen María Siga apareciendo En la vida De todos Los cristianos Y católicos Usted es muy amable Y le deseamos Desde esta emisora Cristiana y católica Mucho éxito En su labor Como nuevo arzobispo De Bogotá Y primado de Colombia Usted es muy amable Y muchas gracias Monseñor Muchísimas gracias Juan Pablo